¿Qué tal María? Buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, bien, miremos. ¿Pasó el problema del comedor o no? ¡Ay, Dios mío! Mira, en eso estoy todavía pero lo puedo hablar. Por eso quería pedirles disculpas. Yo lo sabía, pero lo que pasa es que no le iba a decir a la producción está con un problema en un diente. No, es un problema que me hicieron una operación en la encía. Claro. Y entonces, viste, estaba todo hinchado. Y cuanto más hablaba, por empezar, que hablaba mal. Cuanto más hablaba, más se me inflamaba. Imagínate que tenerte a vos sin hablar... No, 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 no se puede. No se puede. No, 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 imposible. Bueno, María, ¿qué va a pasar mañana? Y paro. 6 y 7, ya nuestra organización nacional está convocando, junto con Boca Cetera, 6 y 7, paro nacional. Entonces, la FED, por estar adherida a esa organización nacional, también se adhiere, o sea, va al paro. Y el 8 se ha puesto ese día, por el Día de la Mujer, también un cese de actividades. Bueno, pero lo bueno de todo esto es que en nuestro Congreso del Viernes se votó 72 horas de paro, que siempre la FED por ahí es un poco reacia, aunque después le mete con todo. Pero bueno, salieron por Congreso 72 horas de paro. Esas horas están ahí colgaditas todavía, como quien dice, porque en ese momento las que hacemos son en el orden nacional. Nos quedarían para la provincia, o sea, que todavía tenemos en la manga algunos días. Y bueno, no hay otra, porque esto es una risa total, o sea, que es una burla total hacia los docentes, las ofertas que hacen y todo lo demás. Por ahí no vale la pena ni analizarlas, porque vos estás pidiendo, ya se lo decís desde el año pasado, no vamos a iniciar el tratamiento del 2019, sino terminan de solucionar el 2018, que nos quedaron con una deuda de un 16, no sé cuánto, o sea, con respecto a la inflación, ¿no es cierto? Nos dieron un 32,6 y la inflación llegó a un 40 y qué sé yo, casi 46 pesos, 46%, algo así. Bueno, estábamos reclamando un 15 del 2018, ellos nos dan un 5% para cobrar en el 2020, sobre el salario, por supuesto, del 2017, de diciembre del 2017. Así que vos fijate, ya en una burla. Esa fue lo nuevo que trajeron a esta reunión que hubo el miércoles pasado. Después habían ofrecido aumentar el salario de acuerdo a la inflación, pero no a la inflación, por ejemplo. En enero hubo 2,9%, bueno, ese 2,9% se suma al básico, el último básico que es el de diciembre del 2018. Bueno, luego, te da, suponete, qué sé yo, 5.000 pesos, no sé, no hago cuenta. Luego, en febrero hay un 2% más, bueno, ese 2% se suma a los 5.000 pesos, no, ellos ese 2% lo sumaban a diciembre anterior. Y todo, y en marzo, la inflación de marzo iba a diciembre anterior. Y la de abril iba a diciembre anterior. Siempre perdemos, siempre perdemos. Después, como novedad, ya te digo, pusieron que ese 5% que nos iban a dar, sobre todo la inflación, a cobrar recién en enero de 2020. Sí. Pero esto, vos no podés creer, no podés creer, o sea, decís cómo se burlan, cómo, cómo, se ríen en la cara nuestra. Es una cosa de terror esto. Y lo bueno que, o lo malo, mejor dicho, que los padres, la comunidad toda, ah, sí, cuando hay que darle al maestro y le dan. Viste, cuando hay que darle al maestro y le dan. Pero no piensa el maestro que se preocupa por sus hijos. Bueno, eso lo decimos todos los días. Ahora, por otro lado, no solamente luchamos por el salario, sino también luchamos por las condiciones de enseñar y las condiciones de aprender. O sea, por escuelas dignas para los alumnos. Y la vez pasada me preguntaban si había embaradero, escuelas de riesgo, de riesgo de inicio. Sí. Nosotros consideramos, porque así lo expresamos, hicimos todo un tratamiento, los delegados han trabajado un montón, los delegados de escuelas, nos han acercado todas las falencias de sus establecimientos. Bueno, yo no digo que no esté haciendo el Consejo Escolar. Es muy poco la plata que recibe. ¿No es cierto? Y yo sé, porque yo sé que el presidente del Consejo Escolar lucha continuamente para obtener, y por supuesto todo el grupo que lo acompaña, ¿no es cierto? Pero él lucha por obtener más dinero, digamos, más obras, más cosas. Está continuamente en esa. Pero bueno, no hay dinero, no mandan. Una escuela que tiene problemas de pérdidas de gas, una escuela que tiene paredes por ahí electricizadas, una escuela donde se llueve y todo cae sobre el tablero de la luz, del agua. Una escuela que tiene, una escuela de campo, por ejemplo, con un pozo ciego que por ahí se está por derrumbar. Perdón. Y los docentes ven que ese pozo no está en condiciones. Y lo llevan. Y no lo llevaron en tiempo y forma. Y por ahí si no lo llevaron, no sé, en noviembre del año pasado, no entró para este... Pero los chicos van a entrar ahora en marzo. Y se pueden caer en abril adentro del pozo. ¿Qué sé yo? Bueno. Así estamos. Eso con respecto a las escuelas y eso con respecto a todo eso que el padre siempre está en contra nuestra, que dice que no trabajamos, que los útiles escolares, hay grupos políticos que están solicitando cartucheras, carpetas, cosas usadas, no sé, que la gente le regale para poder darle a los chicos. Y yo te digo, de esa forma por ahí alinean también el presupuesto del docente. Porque el chico en la escuela trabaja. Y yo no sé si la familia no se acostumbró a eso. El chico trabaja igual porque la maestra compra las hojas, compra los cuadernos, compra lápices, tiene la goma, tiene... Bueno. Se preocupa por conseguir que le den de este lado, del otro lado, si le sobra aquel, si le sobra el otro. Bueno. María, y con relación al discurso de la gobernadora que les pidió disculpas a los docentes, pero ayer se decidió que les van a descontar estos días de paro. ¿Cómo se entiende? No, no, no. El descuento de los días de paro toda la vida fue. El docente sabe, día no trabajado es día no cobrado. Eso es lo que el lema, digamos así, el versito que tiene el docente. Día no trabajado es día no cobrado. A veces, yo siempre expliqué, con la otra gestión, podía por ahí hablarse, porque se podía hablar. Teníamos miles de problemas también, pero se podía hablar. No te imponían como te imponen ahora, porque ahora no van las primeras líneas a las reuniones, por ahí va la segunda, tercera línea, te tiran sobre la mesa el papelito con las cosas y vos empezás a preguntar. Y no sé, bueno, lo vamos a llevar a consulta. Y eso pasan tres, cuatro, cinco, seis, diez días más. Llevarlo a consulta, a ver qué pasa, cómo era, dónde va, si va al básico, si no va al básico. Bueno, esto, la oferta que hicieron era, ya te digo, con la inflación. Sí. Pero con la inflación siempre atada a diciembre de 2017. Siempre atada para atrás. No ganamos nada. Con respecto a lo que estamos solicitando, que cierren el 2018, porque la paritaria 2018 no se cerró, nos ofrecen un 5% sobre no sé qué básico será de diciembre, de aquel que te estoy hablando, a cobrar en enero de 2020. Todavía tenemos que pasar todo el 2019. Sí. Que recién empieza, un 5%. No sé. Lo que han hecho es, por ejemplo, el maestro, ellos dicen que no puede cobrar un maestro, menos ahora, ahora, en eso, esta, ¿no? Menos de 18.000, no sé cuánto. Hasta los 12 años van a ir aumentando el cobro los docentes. Pero después la pirámide salarial se queda y de los 12 para adelante, cada vez cobran menos aumentos. Una persona, por ejemplo, que está con el máximo de antigüedad, creo que va a cobrar, va a percibir un aumento de 600 pesos. En concreto, mañana hay paro. Sí, mañana hay paro, 6, 7 y 8. Los tres días. Convocados, ya te digo, por el orden nacional, porque tampoco se reabren las paritarias nacionales. Está bien, las escuelas, en la nación no tiene escuelas, pero en base a esas paritarias, se van fijando los parámetros para las distintas provincias. Las provincias, después cada uno ve lo que puede o no puede abonar. Puede pagar más, por ahí pagan menos. Bueno, no sé, eso después es el problema provincial. Claro. Pero tiene que haber, porque, por ejemplo, tenemos un incentivo docente que dicen se va a retirar, que es del orden nacional. El incentivo docente, un monto que nos dan mensualmente, es en el orden nacional. Y decime, mañana puede haber escuelas, por ejemplo, las de gestión privada, sí sé que van a tener clases. Sí, sí, porque las de gestión privada, viste, qué sé yo, uno siempre le dice, chica, no se puede jugar con el trabajo de la gente, y yo sé, entran fácil, porque ahí no hay listado, habrá un listado interno, qué sé yo, pero así también como entra, salida. Y yo sé que en reuniones con los directivos, les han dicho, acá no se hace paro, el que hace paro, se va. Y tenemos en Varadero, ejemplos, de gente que ha sido, que ha sido retirada de la escuela, o se la ha invitado a retirarse, por hacer paro. Qué va, bueno. Bueno, te dejo cariño, gracias por habernos atendido. Bueno, no, por favor. Veo que estás recuperada de la voz, te mando un beso. Sí, más o menos, más o menos, por ahí donde tengo el agujerito del diente, me chiflo, sale. Te mando un beso. Chau. Listo. Chau. María Laura Casino, hablando con nosotros. y